La María del Razo Mondosme La María del Razo Mondosme La reina y señora Pero mi primera pacha la chupé chiquilla en una cantimplora Yo soy la María, María es mi gracia Pero a mí me llama María de los Guardias Yo soy la María, María no tengo razones Llevo por mi cuenta cinco batallones No cumplía los quince años cuando me mataron al primer marido Fue durante un giro pello contra un hombre arrecho llamado Sandino A mi varón encontraron toditito guieso por el barrancón Pobrecito tan guapo que estaba y con su bigotito y morenito chulo que estaba Yo lo vi al pobrecito todo bajoneado como un volador Yo soy la María, María es mi gracia Pero a mí me llama María de los Guardias Yo soy la María, María no tengo razones Llevo por mi cuenta cinco batallones Tanto me quiso un talmigo que en mi propia casa me puso un estanco Para cuidarse de Zico cuando aquellos días él estaría franco Mico no tengo presente, nunca me decía Mi nombre de Tira Ay, era tan lindo, me decía cosas tan bonitas en el oído Ay, era tan coqueto y es que era poeta, compositor Es que los compositores están re guapos, ¿verdad muchachos? ¿Cómo creen que me decía Mingo? Ay, no María, ¿cómo crees? Tan corriente, eso no Como él era medio poeta, siempre me decía Flor de Bartolina Yo soy la María, María es mi gracia Pero a mí me llama María de los Guardias Yo soy la María, María no tengo razones Llevo por mi cuenta cinco batallones